Música Hoy vengo a visitarte ¿Para dónde estás? No le estoy pidiendo adiós Que ella descansa ese mar El recuerdo que dejaste Nadie lo ponga morarse Para siempre vivirá El recuerdo que dejaste Nadie lo ponga morarse Para siempre vivirá El recuerdo aquellos tiempos Que vivimos como hermanos Aquí te estás compartimos Que reímos y lloramos Adiós amigo del alma Que en mi corazón no hay calma Para siempre vivirá Adiós amigo del alma Que en mi corazón no hay calma Para siempre vivirá Porque en mi corazón no hay calma Que en mi corazón no hay calma Que en mi corazón no hay calma Y recuerdo aquellos tiempos Nos fuimos como hermanos, que nos lloraste estas dos patinos, que reímos y lloramos. El recuerdo que dejaste, nadie lo pudo borrarse, ahora siempre vivirás. El recuerdo que dejaste, nadie lo pudo borrarse, ahora siempre vivirás. Y recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos, que artistas compartimos, que reímos y lloramos. Adiós amigo del alma, que mi corazón no hay calma, ahora siempre vivirás. Adiós amigo del alma, que mi corazón no hay calma, ahora siempre vivirás. Música Cruz de madera. Música Música Es lo que les vino cuando yo me muero. Música Música Yo no quiero peñas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Música 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 En las cuatro esquinas de mi sepultura, como va bendita, quiero tequila. Música 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 Mirás a mi tumba, ahí rezarás por mí Verás buenas letras, escritas allí Del hombre en la fecha, el día que fallece